No hay nada a la hora de grabar, me siento feliz porque sé que a la vez que voy a degustar mis sacrosantos alimentos también Sí, no hay nada más bonito que la hora de grabar, sí, con los ruidos exteriores También tiene sus ventajas y desventajas grabar a esta hora de las 12 del mediodía con 5 minutos Mi delivery, elige el menú parte 8 Bueno, mi delivery por acá me ha elegido bistec a lo pobre Vamos a ver de qué restauran es De restauran Don Limón, acá en Suyana Don Limón, vamos a ver si es que pasa la prueba del día Si es que me llevo un disgusto, si es que me llevo un gusto agradable Hasta rato estaba que majaba la pared, no sé, estaba que clavaba algo el vecino Ya se calmo menos, Marcy no tendría que bajar el volumen y aplicar el soft spoken Pero bueno, vamos a revelar aquí una concordita, un venenito rojo Tengo que no tomo un venenito rojo Para neutralizar las calorías, como dijo Mr. All Right Vamos de una vez entonces Los tenedores que no pueden faltar, muy bien Porque esto me han enviado mayonesa y ají en sobrecito Hasta por gusto Las papitas aparte El bistec a lo pobre Está calientito con su huevo frito ¿Cómo que es esto, cecina? Su bistec, ojalá esté suavecito y no esté durongo Como la otra vez que me tocó un churrasco bien durísimo Con arrocito Sus papitas Un almuercito común y corriente ¿Cuánto te ha costado teca en esto? Esto me ha costado la módica suma de 24.55 No, 27 27 soles por medio de 9 dólares ¿Dólares será? Pues no, ahora no, menos No, 8 dólares con 50 centavos creo que sería ahí 8 dólares con 50 Vamos de una vez ya a comer Y a calificar estos sagrasantos alimentos Algunos se molestan porque yo califico la comida Pero si tengo que, si estoy pagando por un producto Lo mínimo es que me den un producto aceptable Así es pues con algunas personas que se arrugan las vestiduras Dicen, no, que por aquí Bueno Usan las papitas Tal vez este ajicito Mira Echale por aquí Ah, mira Y hablando de papas fritas Les tengo que comunicar que En Buenardo acabamos de adquirir una nueva Una máquina Una máquina peladora de papas Porque gente, créanme Siempre teníamos que pelar 15 kilos de papas Y eso demandaba En 3 horas A veces 20 kilos Más 4 horas por ahí Empelar, empelar A mano Y eso quitaba tiempo Entonces Ahorrar un dinerito Y al fin Comprar Llegó la maquinita Esos 15 kilos que me demandaban como 3 horas empelar Ahora son 10 minutos nada más empelar Y ahora vamos a probar el bistec Quería traer acá un cosito para poner la mayonesa Echazela ahí Tanta vaina Ahí viene con platanito frito Y ahora vamos a probar Todo estaba bien Pero el arroz la malogro Está exageradamente graneado Y digo exageradamente graneado Porque le ha faltado Un poco de cocimiento Le ha faltado cocer más Está durito, el arroz está medio crudo O sea, está Que lo dejen unos Cinco minutos ahí A llamita bien bajita Para que se termine de De cocinar bien Lástima Está duro Está crudito Pero tengo que terminármelo gente Estoy con hambre Me cago de hambre Me ha echado un poquito de cecina Al huevito A ver la carne A ver A ver Vamos a ver Ando salado un poquito Lo recomendable es que le hayan dado unos golpecitos con el martillito ese, con puntitas, asi asi Es un caucho, entonces me la tiran en la cara y me sangra, de verdad Esto es porque cojones come este que ensino Es que tengo que comer porque no lo voy a botar, pues igualmente Lo dejaría, si es que estuviera exceso de sal, ahi si, ni para donde dar, pero bueno Tengo que comelo La comida no esta mal hecha Lo que esta mal hecha de repente es el procedimiento Porque los productos se notan frescos Estan frescos Hasta la sazon esta buena Pero Le ha faltado cocer el arroz Hay que ablandar un poco mas la carne Menos mal que mis incisivos todavia sirven, menos mal No 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 Es que no les miento gente, el arroz esta crudo No, 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 no Es que también preparar arroz también es a pesar que uno dice no, es fácil hacer arroz, no, no El arroz es uno de los, como me dice por ahí, uno de los terrores de los chefs de preparar arroz De preparar arroz, de los terrores porque al principio he sufrido para lograr preparar arroz Ahorita ya, no es que sea el experto preparando arroz, pero ya me sale un arroz decente Porque yo preparo también la preproducción de arroz para los chaufos que también ofrecemos en Buenardo Le he sabido controlar el fuego porque cocinar en una cocina a gas de casa no es lo mismo que en una cocina semi-industrial Donde tienes una llama, entonces que controlar esos niveles de fuego es un poquito difícil Entonces al principio, pucha, que el arroz yo bote y agotar 3 kilos de prueba, gente, no les miento Tuve que, obviamente, sacrificar parte de mi sueldo porque eso nos iba a perder La empresa no tiene que perder Bueno, es parte de la práctica Hecha a perder varios kilitos de arroz haciendo, hasta que al fin encontré el punto Hasta que al fin, los niveles de llama, hasta el secado final del arroz Que es mínimo, mínimo hidrato Voy a decirte que, a ver cómo haces todo el arroz, a ver, ya, les voy a decir mi truco para que quede graneado Tienes que tener listo todo, el agua, lista ya, el vaso, la medida del vaso Tres tazas, tres, tres este, tazas de agua, tres tazas de arroz, así se mide la, yo lo mido así por lo menos, ¿no? Una taza de arroz por cada, una taza de agua, así, una taza de agua por cada taza de arroz Bueno, entonces que, hago Mido las tazas que voy a hacer en el arroz Pero, alisto las tazas de agua y el, el ajito, ya lo pongo en la olla, en antiadherente Porque si lo pongo en estas ollas de agua, Dios mío, se me pegotean, mejor en antiadherente, más rápido, no pierdes nada Su ajo molido, sus aceititos, su, sus pedazos de quión o jengibre Pero antes tengo el arroz ya lavado, pasado por tres aguitas Un arroz que está en el estándar, tampoco un arroz tan barato ni tan caro, uno que está en el estándar Entonces que, ya teniendo lavado el arroz húmedo, hago el sofrito del ajo, el aceite y el jengibre Ok, yo, allá malta, allá malta Una vez que está listo, echo el arroz ahí, le voy dando vueltas Ese es el proceso de nacarado, se le llama Como que se, como que se, como que se dore el arrocito, como que, a esa textura planteada así Algo metálico, no sé Hasta que vea que ya está, medio así, ese color así, brillosito Y como medio sequito, como tostadito, no tostadito, sino un color medio rubio Le echamos el agua, hagamos sus movidas, su sazonador Y empezar que hierro, de una primera hervida, pero a tope, a máximo Luego, vamos grabando ya la, la llama Llama media, media, media Tapamos, y que seque Luego de unos tres minutitos, cuatro minutos, porque rápido el proceso Vamos a ver, removemos Y lo bajamos ya al final, ya, tiquitín Y hay que esté unos diez minutos, si quiere Vamos removiendo constantemente Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Al final de cuentas, me terminé comiendo todo el arroz Yo estoy con hambre, gente Las papas no les di mucha bola, porque No me gustaron Me gustaron mucho Me gustaron mucho Parece una suela de zapato Ya no quiero más caucho Ya no quiero más caucho Sigo pensando Sigo pensando Cuántos días irá a estar esa carne Y mi estómago Dios mío, debe ser malo comer también Y carne, sobre todo, si es dura Yo soy de poco comer carne Creo que en lo que va de este mes Comido solamente esto Y lo del churrasco Y lo del churrasco que me tocó Turísimo Tendente No Vamos a ver Me gustaron Lo del churrasco pois Y Tendente Bueno, dejen tu calificación Si ya se imaginarán que calificación le voy a dar Este desastre lo voy a calificar Cuatro Cuatro de diez Y estoy siendo generoso Dejen sus comentarios por favor Dejen sus comentarios Sus inquietudes Sé que esto no va al tema pero Ya vieron la película Intensamente 2 Si es que llegaste Desde este punto del video Déjame saber Con qué emoción de la película Intensamente 2 Te identificas Bueno, puedes poner si quieres Dos de las emociones de Intensamente 2 ¿Con cuál de las dos Emociones te identificas? Yo me identifico Yo me identifico con ¿Cómo se empezó? Me va a dar la Creo que Ese, ¿cómo es? Esa mechosa La ansiedad La ansiedad, sí Ansiedad Y la alegría Esos dos son con los que me identifico Ansiedad y alegría De verdad Comenta tú Con cuál de esas dos emociones Te intensamente te identificas Te lo dejo de tarea Así que comenta ahora Chao Esos dos sonidos 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 Sonidos